Música Vengo a verte mujer presumida Para que hablemos verdad con verdad Y estoy harto de tantas mentiras Y por otra te voy a cambiar Sé que todos los hombres son tontos Pero tú eres de plano animado Has venido para darme picones Y yo tengo bromante por ahí Y está más bueno que tú ¡Y hombre! ¡Ya me imagino! ¡Qué tapache! ¡Ay, mierda, marcayoso! Hoy resulta que no eres la búsqueda que yo siempre supuse tener Pero al mato que tienes preciosa Satanás se le va a aparecer ¡Satanás! ¡Y cáitele de cazadores para ir solo! ¡Salud! Calmadito y sin gritos muchacho Porque viene el demonio mayor No esperabas que fuera tu padre El que paga con plata mi amor ¡Ah, caray! ¡Y a papá! ¡A papá! ¡A papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la chica de papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa ya está paseada! ¡Qué me gustas, Michu y todo que entra, familia! ¡Chu, chu, chuy! Ten cuidado, mujer descarada Con mi padre no me has de engañar Si yo tengo a tu hermana eso pasa Pero él me lo vas a alejar Este que está creyendo ¡Ay, chale, vicky! Desde luego que voy a dejarlo Donde todos los muertos se van Tú si quieres serás mi cuñado Pero yo voy a ser tu mamá ¡Pues yo mamá, baby!